Lejana tierra mía Y oiré el canto de oro de tu corazón que siempre añoro No sé si al contemplarte, al regresar, sabre reirá un dolor Dinercio de vierdea que sólo quiebra la serenata De un ardiente romero bajo una dulce lluvia de plata En un balcón florido se oyó el murmullo de un pura mérito Que en la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor Siempre sale el barcón con su flor y su sol Hola amigos de Preludio Literario Esta es una cordial invitación a que me acompañen en esta serie de programas La Guatemala que no conocimos Que gracias a nuestros historiadores y nuestros amigos los libros Hoy podemos retar al tiempo Precisamente, La Guatemala que no conocimos Es una serie de programas de media hora de duración Y que se publicará en nuestro canal de Facebook Semana a semana Recordemos, si no conocemos la historia No podemos mejorar el futuro Así es que, adelante Capítulo 1 Fundación de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala Y su traslado al baño de la Armita Apreciables amigos Su anfitrión Juan Luis Galvez Santizo Va a tener el gusto de iniciar con ustedes esta serie de programas Hablando de este tema tan muy importante ¿Cómo fue la fundación de la muy leal y noble ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala? ¿Qué provocó el traslado a esta ciudad, el Valle de Panchoy? Después de la destrucción de la ciudad asentada en el Valle de Molonga Y su traslado al Valle de la Ermita Pues vamos a comenzar diciendo, queridos amigos Que la primera fundación se dio en Itzitche, Tecpán Un 15 de julio de 1524 Luego, por razones ya muy conocidas La inseguridad El ataque constante De tribus que todavía no han sido dominadas La ciudad se traslada al Valle de Almolonga Un 22 de noviembre de 1527 Pero, lamentablemente La inundación La tragedia de todos conocidos Acadecida el 11 de septiembre de 1541 Hace que la ciudad se inunde Esa segunda ciudad Y obliga al traslado del Valle de Almolonga Al Valle de Panchoy Acá, en esta ciudad Muere Doña Beatriz de la Cueva Que había quedado al cargo De la muy noble ciudad Después de la muerte de Don Pedro de Alvarado En un tráfico occidente en Guadájara El 4 de julio De ese mismo año de 1541 Fundada el 10 de marzo de 1543 Por el obispo Francisco Marroquín Y el hermano de la viuda Doña Beatriz de la Cueva Fundan la tercera ciudad En fecha citada Estableciéndose como la cabecera De la Real Audiencia de Guatemala En el año de 1549 Y teniendo una duración De 230 años Pero como era La muy noble y muy leal Ciudad de Santiago De los Caballeros de Guatemala Asentada en el Valle de Pacán O el Valle de Panchoy Destruida la ciudad Del Valle de Alolonga Por el terrible inundación Como ya dijimos antes En septiembre de 1541 Los moradores de la ciudad Adolescentes sufren angustias múltiples Y el cerebro y corazón Saben de grandes desconciertos Y de pánicos diversos Durante los 14 años Que vivieron en Alolonga Solo conocieron el fantasma De la guerra aún no apagada La inquietud de pecados misteriosos Surgidos de la conquista Y la continua alternativa De los castigos de la naturaleza Y de la plaga de humanas Usureros, ladrones y jugadores En tal estado El volcán de agua Remata Las desgracias Con un espíritu Vengativo y defensor De la raza vencida Arrasa con impetuosa corriente A la ciudad Que todavía no había cumplido La primavera de la vida En octubre de 1541 El pregonero anuncia El traslado de la ciudad Y después de breves discusiones Sobre el sitio de erección En noviembre y diciembre Del haciago año de 1541 Comienza la pregrinación Y traslado al valle de Pacango De Panchoy También conocido Como lugar de las flores amarillas La ciudad ha nacido Entre angustias y duelos Cada vecino Cada familia Moderarán su intelecto Sus sentimientos De acuerdo con la tristeza Del ambiente Y se creará Un complejo vital Que engendrará Variadas y morbosas ecologías Desde el año ya de 1542 Febriles trabajos Cunden por doquier Se reparten solares Se elevan cercas Y en algunos sitios Bases y muros de piedra Anuncian el futuro monumental De conventos e iglesias Las pasadas penas se olvidan Y el alegre bullir Del trabajo constructivo Prende sonrisas En los rostros morenos Y cautiva a la tierra Que siente ya el orgullo De los altos campaniles De los atrevidos arcos De las áreas cúpulas De los amplios patios De las casas solariegas De los balcones Torneados por la mano del obrero Y por la mano suplicante De ese galán enamorado De las rondosas alamedas Que protegerán las anchas avenidas Donde fuentes de piedra Harán el elogio de cristalinas aguas En fin De la ciudad que por espacios De dos siglos Será el cerebro Y el corazón De la América Central Cuando el ciudad estaba ya trazada Y delineada por todas partes Surgía la vida de los vecinos Y de las moradas en formación El orientamiento se traslada A la nueva ciudad En una calurosa mañana Del mes de marzo de 1543 Pero ¿Cuál fue el valle De las auras flores? Donde la muy noble Y muy leal Ciudad de Santiago Los Caballeros de Guatemala Vivió más de dos siglos Y sigue viviendo aún Con el simple nombre de Antigua Al cultivador Ricas y jugosas Omas Que hacen la gloria De huertos De mil flores Que desde las faldas De la montaña Hasta la llanura Ponen sus colores Y aromas Una nota coquetera Femenina Que circunda la ciudad La fertilidad asombrosa De ese valle predilecto Obligó a los españoles A fundar en él La ciudad Y no fue solo La tierra Lo que maravilló Fue el clima Atemperado La belleza De los pueblos Comarcanos Que surten Con facilidad Y ligereza Toda esa clase De alimentos Las fuentes Los ríos Que rodean A la futura ciudad La colman De regalos Cristalinos Y cinturón De montañas Que la protege De los vientos Es decir En ese valle florido La España Regasentista Creó una cultura Y un pueblo Mestizo Más fecundo Y adaptable Que sus ancestros Puros Los volcanes Vengativos Olvidaron Sus odios Y entonces Decidieron Apadrinar A la muy noble Ciudad de Guatemala En ese pueblo Altivo Con sus volcanes Fecundo Como el corazón De sus tierras Fragante Y delicado Como las rosas De sus jardines Y patios La España Del siglo De oro Injertó Ciencia Filosofía Amor Y caridad Estas hermosas palabras Son tomadas Del libro Del distinguido Doctor Carlos Martínez Durán Las ciencias médicas En Guatemala Donde nos habla En su primer capítulo De la era Colonial De la medicina En Guatemala Con exquisito Tinte poético El doctor Describe Muy atinada Como fue Esa ciudad Del valle de Pacán O de Pancho Donde se trasladara La ciudad De Almolonga Después de Aquella trágica En nación De 1541 Sin embargo Amigos Ahora Conoceremos Que pasó Después de esos Doscientos años Que es el propósito Del programa De día de hoy Sobre el traslado Que obligó Al traslado De la ciudad De la muy noble Y muy leal Ciudad de los caballeros De Guatemala Al valle De la ermita Pero antes Es importante Conocer Algunos Pormenores Que nos detalla En su libro El gran Escritor Pedro Pérez Valenzuela En el libro Titulado Don Martín De Mayorga Y otras Calderías Históricas Aquí nos Escriben Con un poquito De detalle Sobre El nuevo Presidente De la real audiencia Como llega Guatemala Como pasa Sus primeros Días Y precisamente En esos días En que recién Había llegado Este Personaje Que como vamos A ver No tuvo Toda la suerte Del mundo Se da Precisamente El terremoto De Santa Marta No sabemos En sí Que méritos Haya tenido El señor Don Martín De Mayorga Para ser Se digno De la Curiciada Por antiquísima Y honrosa Orden Militar Y religiosa De San Juan Del Peral De venida En Alcántara Ni sabemos Tampoco Sus hazañas Castrinses Que lo elevaran Al rango De capitán De las reales Guardias Españolas Y mariscal De campo De los ejércitos Del rey E ignoramos También Porque ese liberal Don Carlos III Le hizo gracia Y merced De la presidencia Del reino De Guatemala Ante sala Del virreinato De la nueva España Lijos Estaba De imaginarlo Cuando desde El real sitio De Aranjuez El 12 de septiembre De 1772 Escribiría A la audiencia De Guatemala Y al ayuntamiento Notificándoles Su designación Y sus propósitos De ser buen Gobierno Produriendo Gustoso Cuando conduzca A su mayor Alivio Y satisfacción De la república Igualmente No imaginaría Cuando En los primeros Días de marzo De 1773 Venía con Mucha Mucha Nostalgia Como la Noa Que lo traía Se iba Alejando De las costas Españolas Las que más A las que más Retornan Jamás Retornan Después de dos meses Y un día Y un día De tedioso viaje Por el mar Que bien Le cayó Visitar la fábrica Del castillo Que mal Defendía Aquellas costas Ya que no De piratas Que se había Pasado de moda Sino de ingleses Iguales Que ellos Y los mismos Que cambiarían La bandera negra Por la Gran Bretaña Todo fue Salir de Omoa Al puerto Donde se llegaban Aquellos tiempos Después de los viajes Que venían De España Como romper El invierno Con grandes Y fuertes Chaparrones Que en un decir Jesús Pusieron el camino Que era angosto Y solo Para recubas Endemoniadamente Malo Tan malamente Que el ilustre Bejero Sería obligado A detenerse A cada momento Parada obligada Era para presidentes Y principales De la iglesia Cuando se hacía La Venida del Golfo De Omoa Para llegar A la cabecera Del reino Una finca Llamada Cabrejo A brevísima distancia De la ciudad Cuy a casa De amplias salas Y corredores En sus cuatro lados Oriados Por banderas De madera Y todo rodeado De árboles Ofrecía un descanso Agradable A los fatigados Viajeros Su dueño Se cuenta Que fue Don Francisco Carbonell Allí en Cabrejo Donde llegó El 11 de junio De 1773 Le esperaban Le esperaban Con grandes Rejocijos Los miembros Del Real Consejo Y los del Ayuntamiento A conocer Al nuevo gobernante Que ocuparía El vacante Que dejara El otro Mariscal De campo Don Antonio Fernández Heredia Cuyo gobierno Había terminado En el año De 1765 Pero poco después De las 3 de la tarde Los rostros Que antes Se mostraban Mis sueños Fueron Tornándose Serios Y alarmados Temblaba La tierra Es cierto Que desde el mes De mayo Corría Con frecuencia Y a cada momento Los remozones Aumentaban Con violencia Algunos De los Asistentes Recordaron Los terremotos De San Casiviro Hacía 22 años Y que tan mal Había dejado A la ciudad Aquí vale Hacer Una breve Pausa Sobre los terremotos Que En años Recientes Había sufrido La muy noble Y muy leal Ciudad de Santiago De los Caballeros De Guatemala Los terremotos Más fuertes Que vivió La ciudad Fue antes De su traslado Definitivo En 1776 Fueron los terremotos De San Miguel Precisamente En el año De 1717 Luego El 4 De marzo De 1751 Tuvo lugar El terremoto De San Casimiro Que daño La ciudad De Santiago De los Caballeros A la cual Acababa de recuperarse De los terremotos Provocados Por el terremoto De San Miguel De 1717 Como se mencionó Antes El terremoto De Santa Marta En realidad Fue un fuerte movimiento Acaecido La trágica tarde Del 29 De julio De 1773 Habiéndose Sentido Fuertes Temblores Desde mayo De ese año Y que continuaron Como es el caso Del último Y el que Terminó De convencer A las personas Que se oponían Al traslado A la nueva Guatemala De la Asunción Que sucedió Precisamente Un 13 de diciembre De ese mismo año Esto es Similar A los terremotos De 1917 1918 En Guatemala Donde fue Prácticamente Un mes De fuertes temblores Pues volviendo A lo que cita Don Pedro Pérez Valenzuela En su libro Sobre Don Martín De Mayorga Siguiendo Con esa Corriente Esa O esa historia Que Muy interesante Pudiera Aparecernos A este Personaje Nuestro Le interesaba Mucho Que Haber dejado En Madrid A la Mariscal A su mujer La dignísima señora Doña María Josefa Barcárcel Y sus hijos Antes de venir A Guatemala Que se había informado Que sería Una ciudad Y le haría Feliz Una ciudad Muy hermosa Que haría Mansión En un Enorme Palacio Con arcadas De piedra Tallada Alta y baja Al frente Medía Aproximamente Cien Varas Castellanas Con amplísimas Salas En la esquina Que da Al poniente Y que Se llamaba Palacio Chico Para su habitación Grandes También Las que ocupaban Oficinas De gobierno De gobierno La real audiencia La sala De armas Y la preciosa Capilla Que tantas cosas Más Se le había dicho Don Martín de Mayor No estaba Nada equivocado A pesar de no conocer La ciudad Aún La ciudad Era enormemente Bella Como ya Describiera En anterioridad El doctor Carlos Martínez Durado Y así llegó El día En que la iglesia Celebra A Santa Marta El 29 de Julio A Santa Marta Como Se te recordará Después Ese día 29 de Julio Era un día Martes El suelo Estaba Sosegado No había señales De que fuese A llover Al contrario Era un día Hermoso De glorioso Azul Los cerros Que circundaban El valle Mostraban Ese verde Tan grato Tan grato De ver En los volcanes Aquel verde Profundo Que les da Tanta belleza Como el aire Era claro Y parecía Que nos Acababan Más A la ciudad Es decir Envejecía Más Aquella ciudad El oficio De la misa En el santorial Dedicado Esa fecha A Santa Marta Hermana De María Magdalena Y de Lázaro Como recordarán A quien Jesús Resucitó Y a esa linda Muchacha Marta Que ponía afanes Y cuidados Preparados Preparando la mesa A su hermana Como embobada Como hechizos Con el alma Que no era Este mundo Sino otro Escuchaba las palabras De aquel Cristo Salvador Los relojes Del ayuntamiento De la catedral Acababan De dar La campanada A las tres Y media De la tarde Cuando Santo Dios La tierra No tembló Aquello Fue una Reparada Y luego Un movimiento Como que fuera Un caballo Indómito Seguido De ruidos Atronadores De bóvedas Que caían De cúpulas Que se hundían De muros Que derrumbaban Y luego Una espera Una nube De polvo Que envolvía La ciudad Completa Y el pánico Y las multitudes De rodillas Pidiendo Clemencia Al cielo Cuenta Don Pedro Pérez Valenzuela En esta obra Que citamos En estos momentos Que Don Martín De Mayorga No disfrutó De su palacio Real Pues Días Tenía Dos días Tenía De haber estado En el reino Ya instalado Cuando sucedió Este trágico Movimiento Que lo obligó A habitar Un rancho Que los indígenas Habían construido En la plaza Un rancho De paja Como el de ellos Donde acostumbraban Vivir Por su condición De pobres Tal es el caso Pues De que Don Martín De Mayorga Sufría Todas las incomodidades No aguantaba más Y los días Lluviosos Los sismos Aunque pequeños Que a diario Repetían El vivir Apretujado En aquel rancho Mísero Incómodo Lo hacían Sentirse Congojado Molesto El gobernante Más desgraciado De la tierra No tenía No tenía Don Martín Como el tornillo Como el tornillo Del traslado De la tierra De la tierra Y desamparar La ciudad Este informe Se hizo Como acordado Con dicha junta En aquel día Y no perdió Y no perdió Tiempo Había que aprovechar Aquellos movimientos Aquel terror De la gente Que estaban Asustados Había que aprovechar Su miedo Citó para el día Cuatro A otra junta General En la que Estuvieron presentes Desde Los El arzobispo El ayuntamiento Y los oficiales Reales Pero solo una voz Se oyó En contrario Y con buen Argumento Era nada menos Que la del regidor Don Miguel De Coronado Él si Se opuso Redondo Diciendo Como se iba A acordar Un cambio De lugar Cuando solo Se contaba Con un informe De un maestro Mayor De obras Públicas Donde Bernardo Ramírez Quien afirmaba La total ruina De la ciudad Teniéndose presente También que Ramírez Era empleado Público Y que se le pidiera Entonces opinión Al ingeniero Director Don Luis Díez De Navarro Que también En aquel tiempo Estaba ya Ciego Casi Y un tanto Enfermo Que luces Podía tener De respeto El arzobispo Cortés Y la raz Quien se apresuró A dar su voto Diciendo Las excelencias Del valle De Jalapa Conocido Por él En sus visitas Pastorales Pero también El ministro Villarraza Le objetó Diciéndole Que el valle De las vacas O de la virgen Era el más Oportuno Y don Martín Eligió El valle De la ermita De las vacas O de la virgen A don Martín No era Manco De entendimiento Y era muy listo Vaya que lo era Pero Como era El valle De la ermita El valle De las vacas O de la virgen Pues tenemos Que pensar Según nos apunta Acá Don Pedro Pérez Valenzuela Que no era El sitio De la ermita Un pueblecito Solo de indios Pues desde que Se instituyó La alcaldía Ordinaria En el año De 1749 Se habían domiciliado En él Un buen número De españoles Y su vecindario Alcanzaba En el año Del terremoto A 1668 Habitantes Con 249 Ranchos Y muchas Casas de Teja Con piso De ladrillo El cabildo Del pueblo Tenía dos Casas Y de las cuales Se le despojó Designándose Una La más amplia A la real Audiencia Y la otra A guardar El real Tesoro Al trasladarse El gobierno Al ayuntamiento De la ermita Ya no contó Para nada Y se disolvió Sencillamente Porque Mayorga Comunicó Un 22 de agosto Que había enviado Los reales Saberes Y urgía Que todo el mundo Se marchase Inmediatamente Como para cumplir La orden Tan absurda A donde Se alojarían En la ermita Y se produjo El primer choque Entre el presidente Y el amistamiento Es decir El valle de la ermita No cumplía Todas las condiciones Para la fundación De una nueva ciudad Pero A nuestro gobernante Le urgía El traslado Por el terror Que tenía Aquí Es importante También Hacer Algunos comentarios Sobre Algunas otras Publicaciones Y conocimientos Que se tienen Sobre este valle En la ermita O en las vacas Desde tiempos Remotos Este valle Fue elegido Para criar ganado Y es aquí Donde Vale la pena Hacer mención De Cómo Se distribuyó La Tierra Esta tierra Del valle de la ermita Después de la conquista Había una antigua Plaza Que servía Podemos decir De desembocadura A la calle Del guarda Del golfo Que es la Actual Cuarta calle De la zona 6 A un costado De lo que Ahora es La parroquia vieja Continuación En aquel tiempo Del camino real Y que iba De vuelta Al golfo dulce De Izabal Hasta la ciudad De Santiago De los caballeros De Guatemala Y era Utilizada Por los viajeros Y las caravanas De comerciantes Importadores Y exportadores Con sus patrachos De mulas Que procuraban El abastecimiento De la ciudad Capital del Reino de Guatemala Que a la sazón Era la capital De Centroamérica Un ejemplo De cómo Fueron Dadas Estas tierras Del valle De la ermita A los Herederos De la conquista Es don Héctor De la barrera De origen noble Soldado español Que recibió Como previo De la conquista Varias caballerías Que son Espacios Determinados De terreno Que se entregaban A los conquistadores Que se llamaron De a caballo Y ahí su nombre Los soldados De a pie Recibían también Porciones De tierra Más pequeñas Llamadas Peonias Que también Se relaciona Como el nombre Propiedades Ubicadas En torno A la ermita En dirección Nororiente De la plazuela Del guarda Del golfo Ahí se pastoreaba El ganado vacuno Que venía de Cuba Para promover Las carnes Y pieles A los habitantes De la ciudad Razón por la cual El espectáculo Que se tenía A la vista Llegando Al observar Aquellos grandes Aluviones Verdes Y frescos Sobre la planicie En la que Se miraban Como puntos Blancos Y negro Entre verdor Las reces En torno Al cerrito Del carmen Preexistente Desde las primeras Décadas Del siglo XVI Lo que originó El nombre De valle De las vacas Anterior A la construcción Del Hermita O cerrito Del carmen Y a este Respecto Nos apunta Don Héctor Gaitán En muchos De sus Libros Como se Originó El cerrito Del carmen Y no Podemos dejar De mencionar Al ermitaño Genoves Juan de Corse Que en el año 1620 Vino A este valle Procedente De España Donde había Recibido El favor O Había Sido Solicitado Con favor Traer a la Virgen del carmen A solicitud De Santa Teresa De Santa Teresa Y las Madres Carmelitas Quienes Habían pedido Que se trajera Conocían Que don Juan de Corse Venía a Guatemala Ese Asético Erbitaño Genovés Venía a Guatemala A radicar Y entonces Él Escogió Un lugar Que se llamó La Cueva De la Leonora Ahí llegaban Los campesinos Adorar A la Virgen Ya los campesinos Habían Estado Habían Entrado En el Adotrinamiento Católico Y entonces Los hacendados Que también Como ya dijimos Anteriormente Ya existían En este valle En aquellos años Ofrecieron Al Hermitaño Construir Una iglesia Y este Uno de sus Paseos Conoció Lo que era El Cerrito Del Carmen Y le pareció El lugar Más adecuado Y es ahí Como se Construye La iglesia Del Carmen Aún Felizmente Existente Y Nace La ermita Del Carmen Conocida También nuestra ciudad Con ese nombre El valle Del ermita Por esa razón Bueno amigos Entonces Así es como Se da El traslado Terremoto De Santa Marta De 1773 Aquella trágica Tarde Donde se destruye Casi en su totalidad Ese hermoso Lugar Conocido hoy Como Antiguo Guatemala Y donde Existen Aún Los Templos Destruidos Que son Demostración Histórica De todos Esos Sucesos Y como Esa ciudad Patrimonio Cultural Del mundo Se mantiene Todavía Es así Como se da El traslado Al valle Del ermita Conocimos Algo Sobre Como era Este valle Del ermita Por qué Por qué Del ermita Por qué De la virgen Por qué De las vacas Ya Existían Muchos Muchos Ranchos Mucha gente Que la habitaba Entre ladinos E indígenas Y la Bella Historia Que en algún Otro capítulo Ampliaremos Sobre lo que Fue Don Juan De Corse Ese Ascético Hermitaño Genoves Que vino A Guatemala En aquel Lejano Año De 1620 Ha sido Para su Servidor Juan Luis Galvez Santizo Un gran gusto Compartir Con ustedes Parte De los relatos Del doctor Carlos Martínez Durán En su libro Las ciencias Médicas En Guatemala Y De don Pedro Pérez Valenzuela En su libro Don Martín De Mayorga Otras calderías Históricas Y Sin dejar De Tomar Como referencia Las preciadas Las obras Del gran maestro De la historia Ese fabuloso Periodista Que nos dejara Hace poco tiempo Pero que vivirá A través de sus historias Con nosotros Para siempre Don Héctor Gaitán Muchísimas gracias Los esperamos Su audiencia Y Que nos visiten En este canal El próximo capítulo Gracias El próximo capítulo El próximo capítulo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.